Música Niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas Música Al espacio de aprendizaje de ciencias sociales Del cuarto grado del segundo ciclo de educación básica Mi nombre es Zaira Díaz, docente del Centro de Educación Básica Ramiro Humberto Moreno De la ciudad de Comayagua El día de hoy te voy a acompañar en una sesión de aprendizaje sumamente importante para nosotros Vamos a ver la calidad de vida de la población centroamericana Parte 2 Toma tu cuaderno y tu lápiz porque vamos a dar inicio a la clase del día Sin antes recordar que debemos utilizar las medidas de bioseguridad Lavar nuestras manos con agua y jabón Utilizar la mascarilla en todo momento si salimos de casa Música Vamos a guardar distancia por lo menos un metro entre una persona y otra Vamos a localizar nuestro centro de viaje más cercano En caso de un posible contagio debemos acudir inmediatamente Vamos a recordar en la clase anterior vimos que hay diversas situaciones que se toman en cuenta Para definir la calidad de vida El informe del desarrollo humano elaborado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Ha ido evaluando los índices de educación La salud El nivel de vida El ingreso per cápita Los bienes y servicios que un país ofrece para sus habitantes Los factores de calidad de vida Tienen unas diversas clasificaciones En este caso en la parte material Toman en cuenta los ingresos, el trabajo, la salud En la parte ambiental, la familia, el servicio, el índice delictivo En las políticas gubernamentales, el seguro social, la pensión por vejez, la discapacidad y minusvalía Otros factores que se toman en cuenta son Otro relacionamiento El uso del tiempo, la libre integración, los roles, las organizaciones, entre otros Los países de Centroamérica Como hemos venido estudiando son 7 Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá Estos, el índice de desarrollo humano en Centroamérica Indica que la distribución de la desigualdad de la educación, salud y el nivel de vida Ha paralizado el progreso de los países Por lo tanto, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Ha sugerido elaborar políticas que vayan más allá de una mejoría de los ingresos económicos Más apegado a reducir la desigualdad en aspectos como educación, justicia de género, salud, etc. Señala también este informe que los estándares básicos de vida se están reduciendo para millones de personas Las necesidades para prosperar han evolucionado Por lo tanto, es necesario que tomemos diversas medidas para que el país pueda acrecentar En los últimos 70 años, la región centroamericana pasó de 10 millones a 50 millones de habitantes Todos los países han crecido a un ritmo pausado Por lo tanto, todos tienen que trabajar para mejorar la calidad de vida de sus habitantes Según la consultora Merced, el rating de las mejores ciudades para vivir en Centroamérica Hablando de ciudades, el 95% en el lugar 95 lo ocupa la ciudad de Panamá En el 106, San José, Costa Rica En el 150, la ciudad de Guatemala, Guatemala En San Salvador, el número 172 En Managua, el número 173 Y en la posición 184, Tegucigalpa Guatemala 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 Es el país más poblado de Centroamérica Con 17.9 millones de habitantes Guatemala Guatemala Tiene una economía bastante sólida y ocupa el puesto 126 de desarrollo humano Se considera con un nivel bajo Los guatemaltecos están en desventaja ante otros países Alrededor del 17% de niños nacidos en países de bajo desarrollo humano Puede ser que fallezcan antes de los 20 años Pero a lo largo de todo este tiempo Han aplicado políticas en las cuales Ya en el 2018 la esperanza de vida subió hasta llegar a los 74 años La esperanza de vida para las mujeres fue de 76 años Guatemala Ha ascendido en el listado de los 192 países Con esperanza de vida Y esto va haciendo Se ha hecho posible por el harto trabajo Y las diferentes políticas que han adoptado como país Belice 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 tiene una población De 397 mil habitantes El país de Belice Va creciendo En calidad de vida Al igual que los demás países de Centroamérica El Salvador El Salvador Tiene Cuenta con 6.5 millones de habitantes El Salvador El Salvador entra en una nueva generación de desigualdades En educación, transformación tecnológica y cambio climático Debe de considerar que casi todos los países de Centroamérica Nos encontramos en esa situación Por lo tanto, el enfoque debe centrarse en las áreas de desarrollo sostenible De salud, educación y el respeto a los derechos humanos No obstante, han ido trabajando y buscando las maneras de cómo mejorar las condiciones de vida de sus habitantes Nicaragua 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 cuenta con una población de 6.6 millones de personas Se encuentra en la posición 111 de la tabla de población Compuesta por 196 países Además, su economía se encuentra en la posición número 135 por volumen del Producto Interno Bruto El índice de desarrollo humano Que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país Y nos muestra que el nivel de vida de sus habitantes Tienen una baja calidad de vida En la parte del desarrollo humano Debe de trabajar un poco más Aunque en la parte del turismo Ocupa uno de los primeros lugares en Centroamérica Costa Rica Costa Rica ocupa el lugar 8 de los 25 países de Latinoamérica El índice poblacional tiene un alto desarrollo de calidad de vida Ocupa el puesto número 24 en el ranking mundial con 80 años Según el estudio global de la carga de morbilidad La esperanza de vida está vinculada a muchos elementos Entre ellos la salud, la seguridad y la educación Costa Rica Costa Rica también tiene la segunda economía más fuerte de Centroamérica Y se ubica en uno de los países con mayor esperanza de vida Panamá Panamá ha ido creciendo Tiene una población de 4.3 millones de habitantes En esta parte su índice de vida es bastante alto Con una economía sólida Y un índice de vida bastante alto De hecho es el país con mejor calidad de vida en Centroamérica La capital panameña se ubicó en un buen lugar en la calidad de vida entre los países de Centroamérica Y también tiene un ingreso per cápita Muy sólido lo que hace que su economía vaya creciendo y pueda ofrecer una calidad de vida a sus habitantes Honduras Honduras es el país centroamericano Se ubica en el puesto 108 a nivel mundial Con una expectativa de vida de 72 a 67 años Se trata de uno de los países con mayor desigualdad de ingresos Alrededor de un millón de hogares dependen del uso de leña para cocinar y tener calefacción Lo que representa un riesgo de mayor contaminación ambiental Y como consecuencia para la salud Menciona la OMS El sector de población más vulnerable es el de los adultos mayores Porque tienen las peores condiciones sociales y sanitarias Sin embargo, desde el 2015 se ha ido trabajando en políticas a implementar para revertir esta situación Además de ello, Honduras ha subido el índice de desarrollo humano en un 3% de la nación Pero bastante población es desfavorecida en la parte de conectividad con un 36% frente al 92% de países ricos De acuerdo al informe que presenta el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo El 31.7% de la población tiene acceso a internet Y por cada 100 personas, el 79.2% disfruta de telefonía móvil Vamos a desarrollar nuestra tarea Elabora un resumen de la clase Dibuja los factores de la calidad de vida Hasta luego, niños y niñas Nos veremos en la siguiente cápsula de aprendizaje Recuerda que iremos estudiando en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!